Las maldades de la contragulpe les decimos putos ¿Quién va a ir a la puta? ¿Se va a pelear? Si, vos... Mirá que aparte viene con el brazo No importa, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí Me rompen los huevos todos los días Es por nuestros, es por nuestros ¿A vos? ¡Eli, tachate! ¡Eli, tachate! No sé, ¿sienten ustedes? Pobre... No, shhh, los 11 atrás ¿Qué hace, boludo? ¿Qué hace, boludo? ¿Qué hace, boludo? ¡No se le hace! La mierda, le pegó todo este tiempo Es ganado Que no se vaya, que no se vaya Quebralo, boludo Quebralo, boludo Quebralo, boludo Ay, ahí vi a ti las pelotas Están regalados, boludo ¡Eli, tachate! No, no No, no, no Sí Ay, latita Ah, mira eso Ay, ay, quedó de larga vos Vos qué mal que estás, de este lácteo Eso es miedo Eso es miedo Eso es miedo, Giriwen Y bajalo que al final Al mínimo decían Solo palitos moviéndose a la cancha Que el mato sea tierra nomás, viste Que el mato sea tierra nomás, viste No, 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 no No importa, es todo el tiempo ganado